Este es un gran oficiado, dicto de los mejores partidos Curiosamente, actualmente no hay objetivo premium Vale, no hay Vale, entonces solo tenemos objetivo, vamos a entrar en primera pestaña Objetivos normales, es decir, sin pagar nada Vamos a darle a continuar, y es que tenemos cada mes, vale Cuando, o sea, cada mes se va a ir renovando lo que sería esto Tenemos un contrato nominativo de 5 estrellas que nosotros podemos sacar O sea, para las personas que ya vieron el video que subimos hace un mes, no Subimos un video hablando de cómo conseguir el contrato nominativo de 5 estrellas Pues otra vez se repite lo mismo, vale Aquí está, contrato nominativo de 5 estrellas por 1 ¿Cómo se consigue? Jugando partidos en el evento de tour Y muchos me preguntarán, Fernan, yo ya jugué los partidos en el evento de tour Ya lo pasé, que no sé qué Es que no hay que pasar nada, vale Lo que tienes que hacer es jugar 5 partidos que aquí piden Por un partido que tú juegues en el evento de tour Te van a dar lo que sería un contrato nominativo de 2 estrellas, vale Luego te van a dar lo que sería entrenamiento, ok Luego otro entrenamiento Luego otro entrenamiento por el cuarto partido Y quinto partido sería el contrato nominativo de 5 estrellas No importa que ya te salga de que ya pasaste el evento Lo importante es que tienes que jugar 5 partidos en el evento de tour, ok No hay donde perdernos Porque en los mismos eventos te recalcan qué son los eventos Y ahí pues dice abajo evento de tour, vamos a ver Ok, ahorita mismo aquí se los enseño también por si son nuevos, ok ¡Qué buen servicio! Vale Lo bueno de que es que es completamente gratis esto, eh Es un jugador completamente gratis de 5 estrellas Vamos a darle en toque equipo ideal partido Vamos a eventos, ok Y aquí lo que les estoy comentando Aquí abajito en el evento dice por ahí Ven, leen, ¿no? Dice evento de tour Eso nos sirve, vale Eventos de tour También nos sirve Este último no Porque dice evento de desafío O sea, esto es para otra cosa El starter y el maestro este de Europa Lo que serían los 5 partidos Y ganar lo que sería el contrato nominativo completamente gratis de 5 estrellas Que vas a fichar un supercrack Que ahorita mismo nosotros vamos a fichar Ahorita mismo vamos a fichar a un jugador Yo el mes anterior no me gasté mi contrato nominativo de 5 estrellas Como pueden ver lo tengo ahí arriba Y vamos a gastarlo Entramos a jugadores especiales Y aquí están los jugadores Y por acá tenemos el de las ligas europeas Le damos un toque Le damos un toque a contrato nominativo Y vamos a acceder a lo que sería Donde están todos los jugadores Y obviamente creo que La mayoría va a ir nada más Por lo que sería pues David Alaba Zlatan Ibrahimovic Y lo que sería Erling Broodhala Así que en esta ocasión Vale Yo me iría quizás por Erling Haaland Y también lo que sería David Alaba Pero es muy probable que eso sea Con el contrato nominativo Que me falta por ganar Vale El de 5 estrellas Vale Vamos a fichar lo que sería Haaland Hollam Vale Contrato nominativo Fichamos por 5 estrechitas De contrato nominativo Y Pa 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 Ahí está Lo que no me gusta mucho Es de que No tenemos una celebración Muy guay O sea como los demás Así que bueno Me he gastado mi contrato nominativo De 5 estrellas Solo me queda El otro que tengo que ganar Obviamente Y vamos a entrenarlo Vamos a mi equipo Vale Recuerden Para los que no han visto mi video Donde explico Que lo más importante No es la media Sino que es ponerle Muy bien las estadísticas Al jugador No entrenen por media Ok No entrenen por No es que si le das rayitas aquí Que no se que En la velocidad Te va a llegar a 100 Que no se que No Ok Vamos a Entrenamiento de nivel Ok 2 Madre mía Como comes Señores Vale Perfecto Ya tenemos aquí Todos los puntos de progresión Son 12 Nada más Así que Si le doy 2 puntitos Que vas A 99 No 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 1 Llegaría a 90 Mmm 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 Vale 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 Se acuerdan que en ese video Les recalque Que si el jugador Destacado Tendencia Legendario Tiene muy poquitos puntos Con un mínimo 80 En lo que sería su Pues su estilo de juego Eh Creo que Bastisora No Entonces Si nosotros Entramos por acá Y le doy en sugerido Me quedaría En 96 Y más los 3 Del impulso Del equipo Pues llegaría A 99 Ok Pues entonces Mi Holland Se va a quedar Con 80 En lo que sería Pues Nuestra Nuestro estilo de juego Vale Mi estilo de juego Que es contraataque Así que Pues 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 Vamos a meterlo Al equipo ¿No? Para ver No subió a 99 Sino que Nada más Se quedó en 98 Fuimos tipados Y Bueno Vamos a probarlo Casemiro Le tiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido La agarró genial Aquí está Gol 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 De Porta ¿Qué se puede decir ¿No? Impresionante Se reanuda el encuentro Estamos 1 a 0 Acaban de pasar al frente En el marcador No tienen que dejar Que los rivales reaccionen Va jugando Se eleva y cabecea Aleja el peligro Por ahora Estuvieron cerquita De marcar Se jalan Una vez más Erraron de cabeza Están llegando Demasiados centros Al área Van a tener que trabajar En esto Un poco más Pepe Todavía queda tiempo Para buscar el empate Antes del descanso Sería importantísimo Saca el pelotazo Para los delanteros Está atento Y corta Cuidado Que puede terminar En gol Magnífico Lo que hizo Haaland ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! La gente esperaba Su primer gol Soriaban con este momento Y él no los decepcionó ¡Qué pedazo de gol hizo! Todo mérito suyo Maestro Se metió Dentro del área Con una gran corrida Y después fue puro olfato Y después fue puro olfato Del gol Gran jugada Y mejor definición ¡Earling Haaland! ¡Gol! Se reanuda el encuentro Por un empate En el marcador Es un partido de ida y vuelta Parece una película de acción Este mes tenemos una promoción Con camisetasfutbol.cn También puedes llevarte Camisetas completamente gratis Girando a la ruleta Envíos a todas las partes del mundo Completamente gratis Y camisetas de la nueva temporada Y una promoción De compra 3 camisetas Y llévate la cuarta gratis Y no olvides utilizar Mi código de descuento Para que te hagan Un 10% de descuento Por si compras algo ¡Gol!